Y amigos, mucha atención porque del 26 al 30 de junio usted puede participar del quinto festival del ceviche en el marco de la celebración de este plato de bandera. El evento se realizará en el Centro Comercial Plaza Norte. El ingreso es completamente gratis. Ojo, el ingreso. Veamos. En el marco de las celebraciones del Día Nacional del Ceviche, la ministra de la producción, Gladys Tribeño, anunció el quinto festival gastronómico de nuestro plato de bandera. El ceviche es uno de los platos más requeridos en la mesa peruana por su gran sabor y sazón. Del 26 al 30 de junio, en el Centro Comercial Plaza Norte, las personas podrán degustar de diversos platos marinos, como el ceviche de conchas negras, arroz con chorizo, ceviche de cojinova, choritos con chaufa, entre otros. Asimismo, las amas de casa podrán recibir charlas sobre cocina marina, mientras que los más pequeños podrán observar el concurso de minichef. Algunos chefs señalaron que el mejor secreto para preparar un ceviche es hacerlo con amor y alegría. Bueno, lo secreto es que para preparar un buen ceviche tiene que estar el pescado bien fresco y de buena calidad. Porque si un pescado no estaba en buen estado, ese pescado no saldría mejor y ese ceviche saldría mal. Lo mejor que uno tiene que comprar es el pescado fresco. Javier Vargas, presidente de la Asociación de Restaurantes Marinos, detalló que en este festival el público podrá conocer y degustar el famoso ceviche de alpaca y llama. Bueno, los platos novedosos son el ceviche de alpaca, que va a ser preparado por la Glorieta Tacneña. Es un tipo de carpaccio con toques de aceite de oliva, sal, limón, ají. Es la novedad. Igualmente tenemos el cevichocho, es el tarwe de la sierra, con toques de rocoto, sal, culantro y cebolla china. Cabe mencionar que el 28 de junio de cada año se celebra el Día del Ceviche a nivel nacional. La entrada al Festival del Ceviche es gratuita.